Bienvenidos aquí su amigo Víctor a Caza Pesca y Más otro capítulo vamos en el número 10 de mis combos este combo fue lo que encendió mi pasión por lo que es la pesca si no lo voy a enseñar ahorita primero voy a hablar poquito de lo que es me lo obsequió mi mamá en el 2011 es un Cronark 200 E6 sí ya tiene este conmigo ya muchos años desde que empecé a coleccionar sí y lo tengo con una caña Veritas Abu García 2.0 primero vamos a hablar del carrete y luego les voy a dar algo de un pirro este carrete pesa aproximadamente 170 gramos creo no pesa 7.6 onzas tiene 7 valeros 11 libras de drague o 5 kilos yo doy vuelta él da 6.5 es relación 6.5 este es mi universal en velocidad este lo puedo usar para Crankbaits o para Texas Brick o Carolina este lo he llevado a El Carrizo es un carrete o un combo muy bueno tengo más de 10 años con este carrete y caña ok vamos a hablar de qué es este carrete este carrete en realidad es un curado un curado es de la serie E de hecho mucha gente se alejó de Shimano cuando hicieron este carrete porque le subieron 20 dólares a un carrete que valía 180 hecho en Japón le cambiaron el color y le cambiaron la drag store a plástico a mucha gente no le gustó ok este carrete está hecho en Japón es el último carrete de esta serie hecho en Japón de hecho es de 2011 la caña es igual 2011 la caña es medium heavy fast soporta línea de 12 a 20 libras y ciñuelos de un cuarto a una onza eso es básicamente tu 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 medium heavy no más esta si se comporta más como una fast esta si notan es casi no más la punta de acá es puro backbone no tengo nada 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 de flexión para qué te recomiendo esta caña yo por mucho tiempo era mi única caña yo la usé para todo si se me iban pescados algunos no pero si para lo que es hook set o para que es este texas rig carolina este hasta un spinner para darle ese jalón la recomiendo es de grafito de 30 ton trae 10 anilletas de titanio con insertos SIC no son fuji la verdad no sé que marca lo que si me encanta este si escuchan está muy positivo sabes que está bien agarrado tu carrete expose blank para que tengas más contacto si entonces esta caña es muy especial para mí porque pues como les digo mi mamá me la regaló es mi primer combo en realidad no sé ni cuantos combos tengo vamos en el número 10 si eso espero poderles traer más contenido sobre mi arsenal después pues también los voy a sacar a la tirada y todo pero si únanse ponganme like un comentario que les gusta de mi vídeo que puedo mejorar mi expectativa es de traerles contenido de alta calidad ahorita disculpen algo de la luz ya pide y ordené a todo un sistema de luz para hacer este vlog dentro de mi casa y también disculpen por el ruido pero pues así empezamos todos únanse a casa pesca y más aquí les voy a enseñar de nuevo esta chulada shimano ni abu garcía me patrocina de hecho ninguna de las marcas que he enseñado me patrocina ese me lo compró mi mamá le salió como en 199 más tags la caña yo la compré me costó 100 dólares este es mi primer combo se los presento a ustedes aquí en casa pesca y más ojalá les guste mi contenido si no pueden comentar si puedo mejorar mucho esos son mis primeros pero sí gracias por por su tiempo únanse ponganle es suscrip sus cap subscribe y para que le siga trayendo más contenido su amigo víctor casa pesca y más